Manchitas 1. Había una vez una jirafa llamada Manchitas y ella sufría mucho, pues su cuello era muy corto. 2. Cada vez que quería comer de esas ricas frutas de aquel árbol, debía pedir ayuda a sus amigos. 3. Ella escondida de su mamá ejercitaba su cuello y dormía soñando que algún día tendría el cuello largo. 4. Un día al despertar, primavera, su mamá se sorprendió al ver a Manchitas que tenía un hermoso cuello largo. Fin